Sintonizas, XHRN 96.5, éxitos latinos, éxitos latinos, 80 mil watts de potencia, estudios y oficinas, en Zamora 364 altos, esquina 5 de mayo, desde la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, México, todo el sabor de la música latina, en RN 96.5, éxitos latinos, una estación de Grupo FM Multimedios.